Baila Cuando yo pienso al tu amor Balada Intensamente soy aquí En esta noche estrellata mi vida Caliente tus brazos lo quiero por mí Esa canción que me ayuda a vivir Un sentimiento que me habla de ti Un movimiento al tu chiquito de amor Mira bailar el cha-cha-cha Baila Baila En esta noche mi amor Mi cuerpo Que busca mucho calor Me siento Como un tormento sin ti Me grita dame un beso por favor Balada Cuando yo pienso al tu amor Balada Intensamente soy aquí En esta noche estrellata mi vida Caliente tus brazos lo quiero por mí Esa canción que me ayuda a vivir Un sentimiento que me habla de ti Un movimiento al tu chiquita de amor Mira bailar el cha-cha-cha Yo te siento dentro de mí ¿Cuándo puedo pensar a mañana? Necesito de verte aquí Necesito de verte aquí Me atormenta y no puedo vivir así Solo en los cielos más alto que es Entre las estrellas perdidas de algún Volaremos más alto y más Y la noche que eterna será Y la noche que eterna será Esta canción que me ayuda a vivir Un sentimiento que me habla de ti Un movimiento al tu chiquita de amor Mira bailar el cha-cha-cha Mira bailar el cha-cha-cha Mira bailar el cha-cha-cha Mira bailar el cha-cha-cha-cha Lo hará